O sea, que por lo que te escucho, el emprendimiento es una opción para poder disfrutar de otras etapas de la vida, como en este caso tú, de la maternidad. Exacto, sí. Como te dije antes, el emprendimiento ya viene de hace años, pero digamos que la maternidad fue para mí un cambio brutal, una etapa que llegó de repente para la que yo, digamos, no estaba lo suficientemente preparada, yo creo que nadie lo está, ¿sabes? Tú puedes decir, va, sin fularitas madre, ¿por qué no voy a poder? Pero cuando a ti te llega, ¿no? Entonces ahí fue un momento que dije, o sea, que tuve que decidir, o sea, no es que ahora tengo hijos y no puedo declarar absolutamente nada más que a criar, y para mí es que fue todo lo contrario. O sea, es que mis hijos, bueno, mi hijo y el que viene en camino, fue quien vino a decirme, a ver, es tu oportunidad de dedicarte a lo que estás construyendo, que es tuyo, ¿qué mejor oportunidad vas a tener? O sea, lo planteaste como una situación potenciadora. Sí, exactamente. Es que durante los nueve meses de embarazo yo me planteaba, ostras, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con esto, con mi hijo? ¿Cómo voy a hacer para todo, no? Para buscar mi tiempo, para buscar mi momento creativo, no sé si voy a poder alcanzar la creatividad, y si voy a tener inspiración, no sé, porque nunca sabes cómo va a ser. Pero en mi caso, pues fue todo lo contrario, o sea, es el momento de hacerlo. Si no lo hago ahora, yo tengo claro que siendo madre, especialmente mientras mis hijos sean pequeños, quiero dedicarles tiempo. Con un horario en una tienda o con un horario en una empresa, con mi nómina y mi sueldo mensual, no voy a poder hacerlo, o sea, entonces es la manera. ¿Qué pasa? Me decías que te sentías cómoda hablando de la maternidad, porque es algo que estás viviendo, y entiendo que quieres vivirlo muy intensamente, ¿no? Sí, me siento cómoda cuando me preguntaste qué me parecía abordar este tema, pues sí, porque es el momento presente. Entonces, al final, el presente es lo que cuentan, ¿no? Digamos que el futuro no existe. Es lo único real. Exacto. Incluso el pasado... ¿Leíste el poder de la hora, o qué? El libro. Ya sé. Incluso el pasado habría que verlo. Exacto, sí, el pasado al final tampoco existe, o sea, es algo que sucedió, pero cuando era presente existió. Claro, claro. Bueno, no nos vamos a poner filosóficas. O sea, tema maternidad y emprendimiento. El caso es que es eso, para mí fue una oportunidad. Hay gente que no está de acuerdo con eso, con el tema de... Pero es que tú tengas que sacrificar tu horario, que tú tengas que flexibilizar para ser madre no es justo, porque tú también deberías tener tu oportunidad de tener tus ocho horas. Y yo no lo veo así, ¿no? Porque yo si decidí ser madre, yo ya sé que tengo que cuidar de un hijo, de dos, o sea, tengo que dedicarles tiempo. Tenía dos alternativas, o un horario laboral normal, o un horario que yo pudiera gestionar. Hay momentos en los que a lo mejor tengo que trabajar de noche. Claro. Y esto es lo único que me va a permitir esa flexibilidad. ¿Jaime viene aquí cuando estás pintando? No. ¿No? No, no, no. A ver. Pero porque todavía es muy pequeñín. Viene cuando yo quiero, o sea, Jaime se muere por venir aquí. ¿No te parece bonito? A mí me encanta compartir los momentos de trabajo que antiguamente estaban como más separados. Es decir, lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que rompen. Bueno, ya, 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 sí, 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 sí. Y luego, pues, productos que a lo mejor me van a tocar a un niño. Claro, sí, disolventes y él se muere por venir aquí porque digamos que esta es la zona prohibida, ¿no? Claro. Pero aquí no se puede venir a destruir todo y él es que tiene dos años y medio y entonces hay momentos en los que sí que venimos. Bueno, Jaime, ahora vamos a ir arriba y tal y vamos a donde trabajaba mamá y lo más, es lo más. O sea, es un planazo. De hecho, venimos y tiene pintado platos. O sea, conmigo hace, bueno, no tengo ninguno aquí ahora, pero bueno, le dejo ahí investigar y tal. Y de hecho, él estoy, todas las tardes tenemos un rato de pintar. Ahora está en ese momento pintar, 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 ¿sabes? Claro. Con acuarelas, con rotuladores, con, bueno, de hecho, bueno, las paredes de mi salón lo pueden corroborar. Pero sí, sí, me gusta mucho compartir eso con él. Lo que pasa es que es verdad que aquí, esto es una zona un poco delicada para de momento dejarle a él libertad aquí. ¿Cómo estás de energía ahora? Que te queda un poquito para dar a luz, para... Bien, me encuentro bien. A ver, me quedan dos meses, son los más intensos, yo creo, por lo menos en el anterior embarazo fue así. Pero me encuentro bien, estoy bien, ahora mismo estoy en un momento bueno, tengo ganas de... Estoy en un momento creativo, digamos, y bien, bien, con muchas ganas de recibir a lo que venga y sobre todo con muchas ganas otra vez luego de recuperar y de retomar el trabajo con fuerza. ¿Y Jaime sabe que va a tener un hermanito? Sí, bueno, sabe, él dice que sí, yo no sé lo que... ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se le cuenta esto? Yo, a ver... ¿Se lo dibuja? Le intento explicar, tengo un cuento, tengo un cuento que me pone las cosas así un poco más fáciles. Al final yo creo que hasta que el momento llegue no se va a imaginar, es muy pequeño. Pero sí, él es consciente de que hay un hermanito ahí, de que hay un bebé ahí, no sé lo que piensa. No sé cómo un niño tan pequeño puede abordar un tema así, no sé cómo se lo imagina. Pero sí, él dice que está ahí. Bueno, no recuerdas cómo te lo imaginas. Ah, no, claro, que tú eras la pequeña. Sí, yo soy la pequeña, sí. ¿Eso presiona? ¿Ser la hermana pequeña presiona o da mucha más libertad? No, ¿a qué te refieres? No lo sé, si hay... ¿En algún ámbito en concreto? Sí, me refiero a, por ejemplo, luego en el tema de ese perfeccionismo, en el tema de estudiar, de qué hacer en la vida. A ver, a mí el tema de ser la pequeña me influyó en muchos aspectos porque yo siempre tomé a mis hermanos como un ejemplo, ¿no? A seguir, entonces parece que como que si no sigues... Que el camino está marcado. Exacto, entonces es como que no quieres salirte de esa línea porque no vas a ser igual, porque no vas a seguir la tradición familiar, es como... No, entonces, bueno, sí que es verdad que cuesta un poco a veces decir, pues no, pues yo no quiero ir por ahí, pues yo voy por aquí. Y ahora, pues es el momento en el que estoy empezando a hacerlo en ciertos aspectos, por ejemplo, con el tema de maternidad, que el tema de crianza y el tema... Este tema en concreto es algo que es muy personal y cada uno tiene su... ¿no? Claro, y son todos bien. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí hay que aprender a decir, pues yo pienso así, pues yo pienso así y yo lo hago así. Y sí, por una parte te puede condicionar, pero por otro lado es muy bonito tener una familia tan numerosa y tener a tantos ejemplos, como es mi caso, que ellos para mí siempre van a ser unos ejemplos, mis hermanos y mi madre, por supuesto, tiene como todo, pues como todo en la vida, su parte buena y sus dificultades que al final son también necesarias. Claro, el tema de la maternidad. ¿Qué te gustaría contar hacia afuera? O tengo la sensación de que tienes como... que como estás viviendo este momento y es como muy tuyo y emocional, ¿te gustaría compartirlo? No sé, si aconsejando, si charlando de ello... A mí lo que más me gustaría compartir es algo que a mí me chocó muchísimo cuando yo me convertí en madre. Es lo que hablábamos antes de la palabra autoconocimiento, que es algo que... es una palabra que yo no tenía en mi vocabulario, o sea, es que para mí esa palabra no existía, ¿no? Y ahora parece que me llegó el momento de mirar hacia adentro y autoconocerme y saber lo que quiero, porque al final ahora hay otra persona que necesita que yo le transmita lo que yo soy, y no lo que quiero o quieren que sea. Entonces al final es eso, mirar hacia adentro de una misma, utilizar el instinto, porque yo al principio tuve muchas dudas y siempre era consultar todo, preguntar todo, ir a Google, ir a mis hermanas, ir a mi madre, y tú cómo harías y tú... Y es que al final en muchas ocasiones eso me hizo muchísimo daño, porque al final miré hacia adentro y dije, pero es que si yo esto no es lo que yo quiero para mi hijo, yo esto no es lo que quiero hacer. Entonces estoy en un proceso de autoconocimiento y ver lo que yo quiero es lo que él quiere y nadie más lo va a decidir más que yo y su padre, que somos quien estamos criando y quien lo trajimos a este mundo. ¡Qué bonito! Es un consejo importante para cualquier persona. O sea que para convertirse en guía de vida, de lo que sea, también es importante saber cómo es uno por él, ¿no? Sí, y es que no lo sabemos en muchas ocasiones. Yo no lo sabía. En demasiadas, creo. Sí, parece una chorrada, ¿no? Porque todo el mundo cree conocerse. O sea, cualquier persona cree conocerse. Pero no, yo no vaya. Yo descubrí en mí muchas cosas que no conocía.